Los peinados rizados y ondulados son muy populares hoy en día. Para crear rizos en espiral tipo cinta, comience con una sección de cabello seco y una plancha InfraShine calentada. Sujete con seguridad las puntas de la sección y aplicando solo la tensión necesaria para mantener control, enrolle la plancha en diagonal de manera que la sección de pelo envuelva la plancha solo media vuelta, 180 grados. En esta posición, mantenga la tensión y permita la plancha se deslice a lo largo de la sección de pelo hasta que termine en las puntas. Tenga en cuenta que mientras más lento deslice la plancha, más apretado será el rizo. Recuerde también que la dirección en que usted enrolle la plancha es la dirección que el rizo seguirá.